Creo que ya estamos en vivo. Sí, bienvenidos al podcast de Cámara Acción. Me parece que este es el 6 o el 7, no estoy seguro, del podcast. Tenemos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Estamos hablando aquí sobre cine, series, videojuegos y recomendaciones en general para pasar más ameno tu quarantena en tu casita encerrada. Y pues yo soy César Cortés, he tenido varios programas aquí y pues hoy vamos a estar hablando con Miguel y a ver si en un rato se nos une chorada, ¿no? Así es. Como siempre, pues hay que empezar primero hablando... ¿Qué quieres empezar primero? ¿Decir las películas o decimos algunas noticias? Yo quería hablar de los Emmys, no sé si los viste. Digo, ya pasó hace una semana, pero no hablamos de esos. Fíjate que no los pude ver. No los pude ver porque he estado como muy ocupado por la uni. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió en este? Yo nada más, tampoco los vi. Bueno, vi un pedacito, pero vi ya después las noticias por completo. Lo más importante fue que ganó una serie que se llama The Dolls Hates o algo así, que es una serie de comedia con drama que es de una productora que nadie conoce y ganó un chorro de premios. Es una productora nueva, o bueno, una distribuidora nueva, que ni me sé el nombre. Ahorita lo investigo a ver si lo encuentro. Y justamente es la serie donde sale esta centaya. Ella fue la primera mujer más joven en ganar un Emmy por categoría de mejor actriz. También me enteré de, así súper rápido, que ganó un Emmy Rick and Morty y se lo quitó, se podría decir que le quitó el gane al último capítulo de Poya Horseman. Y estaba también con otros, nominada con otras cosas como Final Space, pero ganó Rick and Morty por segunda vez consecutiva en el año. Y aparte de esto, también estuvo participando la serie de animación tipo Puppet, que no sé si lo has visto o al menos viste la película de hace un buen de tiempo que se llama El Castillo, no, El Cristal Encantado. Sí, sí, sí la vi. ¿Viste la serie o la peli? La película. Ok, la película es de hace un buen, es como del, ¿qué? 80 y tantos, ¿no? Sí. Probablemente un poco antes. Y hicieron una serie sobre una precuela de esa misma película en Netflix. Tiene una temporada, está muy buena, yo la vi, está infantil, al final de cuentas son Puppets infantiles, pero está muy padre, o sea, está muy bonita. Y tiene una temporada y ganó un Emmy por mejor serie, pero al siguiente día de ganar el Emmy, Netflix la canceló, o sea, dijo que ya no iba a hacer más capítulos. Entonces, no sé por qué. Yo me imagino que no tuvo audiencia y les valió que ganara un Emmy. Es lo que siempre hace Netflix, o sea, incluso si la película o la serie es buena, si no tiene audiencia, simplemente la retira. Sí, 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 sí. Y pues creo que eso es lo más importante, te digo que esa serie que ganó más premios es de una productora que ni qué, pero de ahí fuera es lo más importante. Ah, bueno, y no sé si viste Los Ariel. Los Ariel, sí. La película de Ya no estoy aquí fue la que arrasó. Sí, ganó un buen de premios. La verdad es que se lo merecía. Sí, sí, sí. ¿La qué? El actor principal. Pero de actor no ganó, no ganó el de Ya no estoy aquí. Bueno, sí ganó, pero... Ah, no, sí, 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 lo estoy confundiendo. De actor de reparto. Sí, 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 sí ganó, sí ganó el de Ya no estoy aquí. Pero el otro actor que ganó, el actor de reparto, fue de una peli que se llama Mano de obra, que está muy buena. Por cierto, es sobre unos albañiles, en este caso, de México, obviamente. Y es la ópera prima de un director muy, muy bueno, que se la está armando. Y ganó esa. Y yo quería que ganara justamente, ya no estoy aquí en foto, en fotografía. Y sí ganó. Pero la de Mano de obra ya salió. No, 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 Mano de obra la pueden encontrar, creo, en Filmin Latino, pero pagando. O sea, pagando la suscripción. ¿Por qué ves que Filmin tiene su rama de suscripción y su rama de gratis? Sí, es que lo que ves es que yo recuerdo que vi el tráiler de Mano de obra. Se me figuró, bueno, a mí por lo menos me recordó mucho a Parasite. Porque es básicamente los mismos temas que el cine mexicano le gusta tocar, que son guerra de clases, desigualdades sociales, abuso de poder e injusticia del Estado. Siempre son esos temas. Y entonces cuando vi el tráiler dije, otra vez la chora al trigo, ¿no? Es como, de nuevo vamos a volver a ver una película que habla de eso, ¿no? Y cuando vi la estética y vi la casa y vi el tipo de fotografía, dije, bueno, es que hasta en la estética se me aseguró a Parasite. Aunque el tema no es el mismo. Bueno, el tema sí es el mismo, pero la trama no. Se me figuró muchísimo. Sí, 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 sí. A mí en lo personal me desanimó mucho el tráiler. Pero se ve que puede ser buena. O sea, también, si la llego a ver, igual y cambio de opinión. ¿Sabes por qué me atrajo a mí? Porque hace como cuatro meses yo di un curso con, y bueno, estuve participando con una escuela. Espera, estoy buscando el póster. Estuve participando con una escuela, dando como cursitos y participando ahí. Este, que se llama La Escuela de las Comunicaciones o algo así. Este, estuvo dando como pláticas en línea y cosas así. Y justamente llevaron al director de esta peli. Este, nos dijo, o sea, súper sencillo el vato, ¿no? Así como de, ah, sí, pues yo la hice, pero es mi ópera prima y me costó un chingo llevarla. Porque yo puse casi todo mi dinero, o sea, y así, ¿no? Entonces, cuando nos enseñó como los adelantos y cosas así, no la vi completa. No la he visto. Y la quiero ver para, pues, ver qué pedo, ¿no? Pero a mí también se me hizo estéticamente muy tipo Parasite. Y dije, bueno, pobre, pobre vato. O sea, tal vez la lleva haciendo dos años el güey y sale Parasite y, pues, madres, ¿no? Se parece. Entonces. Puede ser, sí. Sí, entonces, este, por eso, por eso yo la quiero ver. Y por eso me sentí bien que ganara el actor de reparto de mano de obra. Porque, pues, dije, ah, bueno, pues, qué chido que este que ganó este vato, ¿no? Era ese, ese estáis, el póster. Esa. Sí. Ajá. Bueno, pues, digo, puede ser una gran película, habrá que verla. Yo, por lo menos en cuanto al tráiler, se me hizo muy, pues, ya muy genérico, ¿no? Y el tema, sí, también, ¿no? Como del que siempre toca el cine mexicano. O sea, pero igual, y a lo mejor le da una jiribilla y nos entrega algo diferente. Sí, a lo mejor, a lo mejor. La quiero ver, a ver cuándo sale para, para que la podamos ver. Estamos hablando de los Ariel Chorá. ¿Qué hora? Pues, ya, yo creo que eso fueron las noticias, porque, pues, es todo, ¿no? O sea, arrasó, nada más, ya no estoy aquí. Y, pues, ya, las demás no son. Sí, no hubo más. Ah, bueno, y los fideicomisos que le quitaron al cine. Ah, ok, ok, sí. De veras que, qué mierda el gobierno, ¿eh? O sea, yo entiendo que quieran hacer austeros, güey, pero, pero, güey, en lugar de bajarse el puto sueldo ellos, ¿no? O de bajar el número de diputados o de senadores, o yo creo que sé. Güey, le quitan los fideicomisos a cine, a ciencia, a arte, a cultura. No sé si se lo detuvieron o no a Andrés Manuel ahí en la Cámara de Diputados, pero cuando salió la noticia y vi el número de fideicomisos que se quitaron, parecía carrera universitaria. O sea, era terrible, 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 terrible. Sí, fueron muchos. Algunas veces se usan mal esos fideicomisos porque se producen películas malas como No Manches Frida, pero también hay buenas películas que usan el fideicomiso, aunque no sean la mayoría, ¿no? Y no quitándoles el fideicomiso van a ser mejores películas, creo yo. O sea, ¿sabes qué? Yo siento que ellos piensan completamente lo contrario. O sea, que piensan, ah, es que, o sea, ellos están pensando en economía y No Manches Frida trajo muchos boletos. O sea, es una de las películas mexicanas más vistas en taquilla, ¿no? Entonces, probablemente, a ellos no les importa el hecho de que sean buenas o malas películas, sino el hecho de que no están dando los gastos suficientes. Entonces, está mal, obviamente, está súper mal ese pedo, o sea, no deberían de hacerlo, pero así como tú o como yo pensamos de, ah, no mames, lo quitaron para hacer mejores películas, pues no, obviamente no. O sea... No, 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 para nada. Es que es la escuta que ellos dan, ¿no? Con menos recursos van a poder hacer mejores producciones. Quizás menos, pero van a ser mejores. Y la realidad es que no, la realidad es que gente como Mar Chaparro o Marta Higareda están ahí, agarrando parte del erario público y luego poniendo tantito de su dinero para producir sus propias películas. Y no con películas como Lenguaje en un Nuevo Idioma o esta película de Ya no estoy aquí. Ese tipo de películas buenas mexicanas que casi no recaudan dinero y que aún así utilizan el fideicomiso público. Digo, si van a hacer porquerías, pues también que hagan cosas buenas, pero no les quites el dinero. Fue bueno. Está cabrón. Ojalá y lo defiendan porque ves que luego, luego, cuando sacaron la campaña, luego, luego todos los directores fuertes empezaron a defender y productores y todo. Entonces, ojalá y sí lo puedan defender y pues a ver qué se hace. Pero pues ya, hay que pasar a lo que hemos visto esta semana. Este, ¿quién quiere empezar? ¿Empezamos así como estamos? Ajá, de izquierda a derecha, ¿no? Va, terminamos todos con la de Christopher Nolan. Este, yo voy a hablar de la trilogía de Batman. Este, Migue, vas a hablar de El Origen. El Origen. Y Chora. Y Interestelar. Sale. Vale, esto lo dejamos al final y si alguien nos está viendo, que no sé si nos están viendo o no, este, que comente cuál es su favorita de Nolan, porque pues tiene muchísimas. ¿Qué les parece si empezamos hablando de The Devil All The Time? Ajá, me encantó esa película. Va, ¿la viste, Chora? No, todavía no la veo. No, mames, tienes que verla. Se llama El Diablo a Todas Horas, está en Netflix. Es la de Tom Holland, ¿no? Sí, sale Tom Holland, sale este, Robert Pattinson, Bill Skarguard, este, sale It, el Bill Skarguard. El payaso, ¿no? Ándale, sale Harry Merlin, Sebastian Stan, salen varios, varios muy buenos. Y yo digo que Tom Holland y Robert Pattinson, bueno, no, Robert Pattinson y Bill Skarguard, a la madre, se llevan la película. Son una joya esos, esos más. Sí, a mí me encantó en su papel, porque es un joven, bueno, a ver, es un hombre de 29 años, pero en la película aparenta más edad, o sea, hace el papel ya de un señor de 40. Ajá, como de 40 y tantos. No lo aparente, ¿no? Y el personaje se mete tanto en él y te transmite toda la depresión, toda la furia, toda la ira que tiene contenida, ¿no? Porque vive una tragedia que no podemos revelar porque si no espoileamos la película. Sí, sí, sí. Que te va deslindando y que va conectando con la historia de Tom Holland. Lo interesante de esta película es que todo mundo creía que era una película de terror. Yo pensé que era una película de terror. Yo también, yo también. Escuchas el título y dices, el diablo a todas horas, pues parece una película de terror. Pero la realidad es que es un drama muy al estilo David Fincher, un rollo así, y que toca el tema de Dios. O sea, es una crítica... A la religión. Más que a la religión, creo que a la idealización de Dios, o la idealización de que existe un más allá y que por eso mereces cosas buenas, ¿no? Ok, ok. Porque todos los personajes que aparecen en la película giran en torno a la figura de Dios. O sea, todos tienen una relación, ya sea, por ejemplo, la mamá de Bill Skarsgård es una fanática religiosa. Bill Skarsgård se convierte en un fanático religioso. Gracias a lo que pasa. Gracias a lo que ocurre, ¿no? El personaje de Robert Pattinson es un pastor. Es decir, todos tienen una figura o una relación con Dios y, sin embargo, hay personajes que son malitos, que son malos, que son asesinos en serie. Hay de todo y son apegados a Cristo, ¿no? O a Dios o a la imagen de Dios que se tiene. Ok. Sí, sí, sí. Yo siento que no necesariamente es a Dios porque, por ejemplo, los personajes de la pareja que andaban en la carretera todo el tiempo, o sea, sí tienen como esa aflicción hacia un espiritualismo o algún sensación, algún, o sea, el éxtasis que sentían en ese momento es eso en ese sentido, ¿no? Este, entonces, no tal vez es directo hacia Dios, tal vez en algunas escenas sí es súper directo a la religión, hasta la religión católica, ¿no? Muy directo, pero es una peli muy fuerte. A mí me encantó. O sea, la vi y sí quedé como súper fascinado con lo que vi porque es una crítica a la maldad humana, o sea, pero súper cabrona y a la verdad, a la real, o sea, ¿no? A la realidad, ¿no? Que vivimos. Entonces, está bien, bien, bueno. Y a la hipocresía de los seres humanos, ¿no? Porque realmente la historia parte de la idea de que la mamá, este señor de Skarsgård, de Bill Skarsgård, hace una promesa, ¿no? A Dios de que si su hijo regresa con vida de la guerra, él se va a casar con una chica del pueblo que acaba de perder a sus padres. Y luego no se cumple la promesa. ¿Por qué no se cumple? Pues por azares del destino. La chava se enamora de un sacerdote, él se enamora de una camarera. Y resulta, a partir de ese momento, de alguna manera, como no se cumplió la promesa a Dios, se desata una cadena de tragedias y de cosas varas. Malfortunios, sí. Que en el futuro, el personaje de Tom Holland va a enmendar, o sea, él es la encarnación de la justicia divina. Por eso es que digo que realmente sí es un análisis de la figura de Dios, más allá de la realidad. Pero también es una crítica o un análisis del ser humano. ¿Por qué? Porque en la película hay personajes de todo tipo. Hay asesinos en serie, hay mafiosos, hay violadores, hay acosadores. O sea, hay de todo y todos están relacionados con Dios. Por lo tanto, de alguna manera, también es un análisis del ser humano, ¿no? De la naturaleza humana que, pues, no podemos erradicar. Sí, sí, es que eso es lo más cabrón. O sea, y como dices, el hipocresismo también entre ellos, ¿no? O sea, es que no podemos decir muchas cosas, ese es el pedo. Porque aunque la película es lenta, relativamente es lenta la película, pasan muchas cosas. O sea, en realidad es una peli donde tienes que poner atención, porque sí pasan muchas cosas y a veces no está el sonido atento, ¿no? O sea, tienes que ver la imagen. Bueno, entonces, siento que de las producciones de Netflix, por desgracia, lo único que no me gustó fue su foto, su fotografía. ¿No te gustó? ¿Qué? Es que me gustó hasta el final, hasta el tercer acto. Pero de ahí para atrás, siento que es la misma foto que ocupan en las series de Netflix y en las películas de Netflix. O sea, todo como súper igual, en este sentido. O como parecida, ¿no? A lo que ya han hecho, probablemente. Y probablemente yo me la imaginé con otro tipo de foto, ¿no? También porque, y llegué pensando que era una película de terror, y no lo es. Entonces, probablemente es eso. Probablemente es eso. Deberían de verla. Todo el mundo debería de verla. Tú deberías de verla, Chora. Cuando tenga Netflix otra vez. Entonces, ¿crees que va a estar nominada? ¿Algo? Yo creo que sí. Yo espero que sí. Sí, yo también, yo también. Por lo menos la interpretación de Bill Skarsgård, o sea, pues yo fácilmente lo podría nominar a, o sea, si yo pudiera, claro. A huevo. Pero, pero tendría que ver cuánto sale en la película, porque Bill Skarsgård, si te lo piensas bien, en la, la película dura casi tres horas. Dos horas, sí, ajá. Como dos horas cuarenta, o dos horas cincuenta. Está larga, la película es larga. Y Bill Skarsgård creo que aparece más o menos como treinta minutos, o sea, realmente no aparece. Sí, hasta menos. Hasta menos, sí. En el que, en el que él sale es como súper, este, impresionante, es, se te queda mucho en la cabeza, ¿no? Entonces, si Anthony Hopkins con El silencio de los inocentes ganó el Oscar apareciendo. Un poquito tiempo, sí. Veinticinco minutos, pues no me extrañaría que nominen a Bill Skarsgård, aunque haya salido menos, ¿no? Como actor de reparto, sí. Sí, 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 a mí también. Yo siento que Bill Skarsgård y a Robert Pattinson. A Tom Holland no, pero siento que sí es una peli que le va a abrir camino en otro tipo de películas a Tom Holland. O sea, como para que no se quede en el, en el, en el superhéroes, ¿no? O en el, en ese tipo de películas. Y siento que es... No, Tom Holland lo hace increíble, o sea, lo hace muy bien. Sí, 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 sí. Ah, sí, lo hace muy, muy bien, pero no es como que sea el mejor actor de la película, o sea, mil veces mejor, este, los otros dos, ¿no? En este sentido. Y Robert. Y Robert Pattinson, sí, o sea, lo hacen súper bien ellos dos. Entonces, siento que le va a abrir mucho camino en su carrera en ese sentido. O sea, como camino hacia pelis más dedicadas hacia el Oscar, ¿no? Como, es que, no sé, como alguna peli que le abrió camino a este... ¿Cómo se llama este vato? Al que sale en el origen. Ah, Leonardo DiCaprio. A Leonardo DiCaprio. Como, por ejemplo, la de, has visto, ay, donde es estafador y hace cheques falsos. Sí, la de Catch Me If You Can. Ajá, Catch Me If You Can, atrápame si puedes. Ajá. Esa película fue la que realmente le abrió las puertas a Leonardo DiCaprio. Porque él se hizo como un Titanic. Pero en Titanic era un chavo simplemente guapo, joven. Sí, era con un modelo cualquiera, por ahí. Exacto. Pero en Catch Me If You Can demostró que aparte de estar guapo, sabe actuar y todo, ¿no? Y luego ya, bueno, salió en todas las películas de Martínez Corsés que siguieron. Sí, ya. Ahí ya. Es un actor. Sí, es muy, muy buen actor. Pero bueno, es algo así, siento, que con Tom Holland. Pero... Además hay que avisar que esta película es súper violenta. O sea, la del Diablo a todas horas no es una película... Como que la veas con toda tu familia ahí sentados, viendo comida. No, no, no. Para nada. No. O sea, sí. Sí, es una película súper gore. Sí, sí. Ah, donde el primer predicador está dando su misa. ¡Pah, su madre! O sea, la primera misa está loquísima. O... No, es que tiene unas escenas bien cabrón. Hay gente que estén en un río, en un lago, con una bola del loco. Sí, 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 sí. Bueno, es horrible, porque se ve súper gráfico aparte. O sea, parece que estás viendo un homicidio así en directo. Parece, ¿no? Sí. Es súper violenta. Es bien placentero. El final... Mejor. O sea, el final a mí me dejó muy, muy, muy satisfecho. Es emocionante, es satisfactorio. Es un gran final. Es lo mejor de la película. Sí, sí, la verdad, sí. O sea, sí. Va subiendo como una buena peli. Va subiendo y te deja con un muy buen mensaje. O sea, sí está... Te deja bien, pues, satisfactorio. Está chido. Sí. Véanla, véanla, véanla. Es verdad. Véanla, Chora, y ya nos dices qué pedo. Sí, sí te gusta, ¿no? Este... Pues ya, vas, Miguel. Ah, pues íbamos a hablar de Devil All The Time. Vas, Chora. Sí, ya hablamos de Devil All The Time. Vas tú. ¿Qué vas a hablar? Ah, esta semana volví a ver Nightcrawler. Ah, es buenísima. ¿Gillenhut? La de... ¿Cuál? La de Jake Gyllenhaal. Nightcrawler. Ah, ok, ok. Él la había visto hace como dos años, creo, y la volví a ver antier. Y está bien loco. ¿Es donde sale Jake Gyllenhaal? Sí. Es donde es de reportero. Ya, ya sé cuál es. Ok, dale, dale. Ah, pues justamente trata de eso, de que un reportero no tiene suerte en su ámbito y empieza a crear él su propia suerte al llegar a un punto donde pierde la cabeza y empieza a volverse loco, literalmente, para crear más expectación dentro de su ámbito. Y está bien loca la actuación que hace este vato y también está bien loco lo comprometido que estaba con el papel al romper la escena donde rompe el espejo. Sí, es impresionante. Al parecer sí fue real y que el vato se tuvo que ir al hospital a coser todo esto. Ay, qué cabrón. Como, ah, no manches. Es real. Es real. Tuvieron que tener la grabación para que el vato fuera al hospital y le tuvieran que coser toda la mano. Y si ves la escena, está bien loca esa escena, es de mis favoritas. Pero sí, esta película me gusta bastante. La volví a ver y vale bastante la pena. Cool, cool, cool. Es buenísima. Yo recuerdo que cuando salió no la pude ver, pero me acuerdo que ganó el Oscar a Mejor Guión. O Mejor Guión Original, me parece. Sí, creo que sí. A partir de ahí yo la busqué. No me acuerdo dónde la encontré y la vi. No fue en Netflix, pero la vi en otra plataforma. Y, güey, o sea, es dentro de la mente de un psicópata, pero que no mata gente. O sea, es un güey que está enfermo, pero ambiciona fama, ambiciona poder, ¿sabes? Y entonces es interesante porque también de alguna manera es una crítica a la audiencia que le gusta ver accidentes u homicidios, ¿sabes? Y que le gusta ver cosas gráficas y que este cabrón para hacerlo incluso llega a provocar accidentes, ¿no? Y se va y se pone a filmar y es como, dices, ay, cabrón, está súper loco. Pero puede pasar. O sea, en la vida real tú no sabes si un periódico amarillista quizás provocó la propia noticia, ¿no? Para venderla. Entonces es súper interesante. Y el personaje se vuelve cada vez más loco. O sea, vas dándote cuenta de que Jake Gyllenhaal quizás en su vida sí está medio cucu porque todos sus papeles... Sí. O sea, Donnie Darko también es así, ¿no? Sí. Sí, probablemente su vida personal sí está medio ido en su mente, ¿no? Ajá, pero creo que controla bien el negocio de las películas porque hace películas que son bastante comerciales como, por ejemplo, Spider-Man y también hace un arco que no son para toda la familia y que no le van a dar tanto dinero, tal vez. Sí. Sí, 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 sabe. Sabe llevarlo. O animos en turnos. ¿Dónde la viste? ¿En Amazon? No, creo que... Nos queda internet, ¿así? Ah, en... ok. En las buenas películas. En una página cualquiera. En las buenas películas. En las buenas películas. Va. Este... ¿Qué? ¿De qué íbamos a hablar? Va. Este... Nightcrawler... Ah, ¿sabes qué? Me di cuenta. No, yo no he visto la película, pero ahorita la busqué y vi el director. El director se llama Dan Gilroy y lo único que he visto de él es, este... Gigantes de Acero. Entonces, no creo que sea parecida a Gigantes de Acero, pero... ¡Ah! Y con La Igreja de la Calavera. ¿Es el director de Nightcrawler? Sí. Sí, sí, sí. El director de Nightcrawler es el director de Kong, La Isla Calavera, la que salió en el 2017, y de Gigantes de Acero. Y también de El Legado de Bourne. ¿La han visto esa? Esa sí las he visto igual. No. Nada más vi Gigantes de Acero y Kong, la otra. ¿Qué director tan versátil? Parece... Sí. Es lo que estaba pensando. Este... De hecho, sí es lo que estaba pensando. Supongo que está bien, ¿no? También balancea bien el dinero en las producciones. Sí, probablemente también, porque pues obviamente algunas no le dan tanto como las nuevas. Quiero hablar... Es que ¿saben qué? Empecé a ver Bob Esponja, pero las últimas temporadas está la 7 y la 8 en Netflix. Es malísima, es perturbadora. O sea, no sé cómo esto salió en la tele. En verdad, está loquísimo. O sea, hay escenas muy perturbadoras en cuanto a Bob Esponja de las nuevas. O sea, si las anteriores ya topaban temas fuertes hasta cierto punto, pero polémicos, ahorita tocan temas así al bruto. O sea, tocan temas de muerte, de lesbianismo, o sea, de muchas cosas, pero los tocan como desde el tema de Bob Esponja. Y no le sale bien. Hay cosas muy raras. No sé si han visto algún capítulo de las últimas. Bob Esponja. Es que desde que dijeron que Bob Esponja era parte del colectivo LGBTQ+, XZ, todo eso. Güey, desde ese momento ya sabes que la cosa pinta rara, ¿no? Es como que dices... ¿A mí qué me importa que Bob Esponja sea gay o no? O sea, es un personaje animado, ¿sabes? Exactamente. Claro, te lo pones a pensar y dices, ay, propaganda política. Y supongo, no he visto los nuevos episodios, pero supongo que tienen un montón de ideología progre, de hay que aceptarnos como somos y hay más de 400 géneros y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces meten todo ese tema, esa ideología política en una serie animada que nada que ver y pues le sale un producto súper raro, súper extraño. Es que no solo es eso, o sea, sino que también tocan temas así, o sea, muy random, así, o sea, por ejemplo, hay un capítulo que apenas vi donde Calamardo, o sea, son sus personajes de siempre, Calamardo siempre enojado y harto de Bob Esponja y de Patricio, pero como más exagerados, ¿no? En sus acciones. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo donde se van como a un pueblo abandonado y los del pueblo se los quieren tener ahí con ellos en el pueblo, ¿no? Entonces llega Calamardo y hace como unas obras de arte y cosas así, pero siempre todos se burlan de él. Entonces como que lo exageran mucho en ese sentido y a veces llega a ser grotesco, o sea, como con escenas muy, muy grotescas. Mira, ahorita voy a poner escenas así, bueno, imágenes así como grotesconas de Bob Esponja de los nuevos, porque está muy feo. Qué feo. A ver, pero, o sea, véanla. Bueno, no, no la vean, no la vean, está en Netflix. Miren, miren, por ejemplo, esta, esta es una escena. Ajá, véanla por Morbo, véanla por Morbo. Esta es una escena de las primeras temporadas de Bob Esponja, mira. Este, que es, es Calamardo así como en, en un, ay, ¿cómo se llama? En un, este, primer plano y súper demacrado, ¿no? Esa es de las primeras, pero, por ejemplo, de las últimas, ah, pues este, este es un capítulo donde, donde va como multiversos en puertas y descubren que hay un, un universo donde Calamardo se suicidó porque aparece como colgado, o sea, entonces está súper cabrón el asunto. No sé, está, está, da mucho miedo. Miren. Es diferente tipo de, diferente tipo de cosas, o, o, a ver, a ver si encuentro otro. Este, hay, hay cosas bien raras, o sea, no sé, no sé por qué lo aprobaron y dicen, el otro día estaba viendo un poco sobre eso, dicen que lo hicieron porque el, el creador de Bob Esponja, que es, este, murió, no recuerdo, murió apenas, murió apenas, pero se fue un buen rato de la serie, Stephen Hillenburg, este, o sea, hizo las primeras dos temporadas de Bob Esponja y la primer película y, este, y se fue, este, de la serie, o sea, literalmente dijo, no, yo ya no quiero seguir haciendo esto porque ya dio lo que teníamos que dar. se fue y cuando, cuando regresó, apenas dicen que esta última temporada, pues ahorita ya murió, entonces no sabe, no se sabe qué pedo, qué se va a hacer. Y tiene, tiene, tiene cosas muy, muy extrañas. Pues sí se ve, se ve diferente, sí se ve como, me recuerda a las, a las series esas de MTV que son medias raras, como Mr. Green. Ándale, 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 sí, 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 así justo es, o sea, ya, visualmente, hasta cierto punto, dejó de ser una serie para niños, este, está, está muy cabrona. También tiene capítulos muy infantiles, pero tiene unos muy, muy, muy cabrones. Y me sorprendió. Vaya, es la vez por mojo. Pero pues todos conocen Bob Esponja, entonces, no hay como mucho de qué hablar, ¿no? Ajá, pues creo que todos recordamos los buenos capítulos de las primeras temporadas. Sí, sí, la neta sí. Entonces, pues, ah, es, es eso. Pero no están las primeras temporadas en Netflix, por desgracia. Nada más está la 7 y la 8. Qué mal. Sí, sí está mal. Hay que verla por Morbo. Sí, por Morbo, verla. Hay unos capítulos que están padres y hay otros que sí, no, para nada, para nada. Ah, entonces sí está. Vas, mío. Lamento. Pues, yo iba a recomendar, bueno, voy a recomendar una plataforma que se llama Pluto TV, a la cual yo llegué de la manera más rara porque encontré el anuncio en la tele y dije, oh, una plataforma para ver películas gratis, ¿no? Por si un día se me va a Netflix. Y entré y, coño, dije, güey, es como tele, es televisión en línea, ¿no? Pero luego me metí a mi televisor porque la empecé a ver en el celular y luego me fui a mi tele y entonces ahí pude ver que había un apartado que decía, este, películas gratis, ¿no? O streams, y ya le di click y, güey, tienen toda la serie de Daria completa. Las cinco tele. Ah, güey. Todas las películas. Dobladas al español y con buena calidad y gratis, güey. Entonces, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Mira, tiene en el repertorio de películas un montón de películas como de serie B. O sea, películas así baratonas, ¿sabes? Como Godzilla contra King Kong, versión japonesa, 1997-98. Ese tipo de películas súper de serie, baratonas, que tienes que verlas a lo mejor para reírte de que está hecho con maquetas o de que a lo mejor te acuerdas que la llegabas a ver en el Canal 5 cuando eras niño, ¿no? Y entre toda esa serie de películas me encontré una que se llama To Die For, o, ¿cómo me dijiste que era el título en español? Por un sueño. Ajá, por un sueño se llama en español. Con Nicole Kidman, que es del, creo que del 95. Güey, a mí me súper encantó, ¿eh? O sea, la vi y dije, oye, es una buena película, es una película retro. Y la tienen acá y aparte gratis. Entonces, es una plataforma como para ver películas retro, ¿sabes? De los años 80, de los 90, que a lo mejor no las encuentras tan fácil, o para ver series de esa época como CatDog, como Daria. O sea, si está bien la plataforma, tampoco podemos esperar tanto porque es una plataforma gratis, ¿verdad? Pero no está mal, ¿eh? O sea, la calidad de la imagen no es mala, las películas están bien subidas, y en general todo es gratis. Entonces, está súper bien. Cool, 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 cool. Yo la había visto, pero la neta nunca la he descargado, ni la he... Solo sé que existe. A mí también me salieron los anuncios en YouTube. Pensé que nada más era como televisión por internet. Por internet, yo también pensé lo mismo. Dije, ah, es como tele, pues sí, en algún punto. Es lo que yo digo que le deberían de agregar a Netflix o a esas. O sea, que con sus mismas... Se paría muy bien. Con sus mismas producciones, así, poner una opción de, ah, pues, tele abierta, ¿no? Y que tú entres y esté el quinto capítulo de la tercera temporada de tal cosa, ¿no? Y ya te quedas a verlo. Y así conocerías más cosas de las que tiene Netflix. Pero eso estaría bien chido. Pero no sé si sea muy difícil de hacer. Pues no creo que sea muy difícil, porque Pluto TV es gratis y lo tiene. Y lo hace. Tiene cinco canales, güey. Cinco canales dentro de... O sea, tiene... Pero Pluto es televisión en vivo, ¿no? Pero dice que también tiene stream. O sea, que también tiene cosas guardadas. Ah, ya. Tiene stream y tiene televisión en línea. Y de la televisión es como si fuera una sala de cine. Tiene varios canales o varias salas donde dice sala de terror. Y le das click y es televisión en vivo. Y en ese canal pasan puras películas de terror de la misma plataforma. Si hay otro que dice cine premier y le das click y es la película del día, ¿no? Y así. O sea, tiene varios canales y varias programaciones. Tiene uno de viajes. Tiene otro de... Pero eso debería ser Netflix y le iría muy bien. Sí. Yo creo que sí. Debería de hacerlo. Sí, 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 sí. Sí. Yo dejé de pagar. Bueno, ya no tengo Amazon. Y entonces estoy esperando a que salga Disney+. ¿Vas a contratar Disney+.? Estoy pensándolo seriamente. No está tan caro, güey. El anual está en 700 pesos. 750. Ah, bueno. Está más barato que Amazon. Está más barato que todos. Pero no sé si te la vayan a subir. Así como, ah, ya contrataste el anual, pero ¿qué crees, carnal? Le subimos apenas. Entonces no sé. ¿Quién sabe? Pero bueno. Yo no contrataría Disney+. Pero quizás solamente para ver a lo mejor. Es que no. La verdad es que no. Porque todo lo de Disney ya lo hemos visto, ¿no? Es como la de Marvel. Sí. Yo pienso lo mismo. O sea, tal vez yo contrataría a Disney+. No para ver Disney. O sea, sí como, ah, bueno, una peli de vez en vez, ¿no? Porque de vez en vez quieres ver una peli de Disney. Ya sea de princesas o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero, pero lo contrataría porque tiene todas las de los Simpsons, porque tiene National Geographic y esa madre tiene documentales para más dar. O sea, National Geographic tiene documentales por doquier y probablemente por lo de Star Wars también. Porque, pues, sí me gusta. Bueno, quizás por eso. Es que a mí no me gusta mucho Disney y creo que National Geographic lo ha reemplazado con YouTube de canales de viajes. Ah, ok. Hay muchos, sí. O sea, que ya son bastante profesionales y que lo hacen. Claro, claro. Y pues yo no lo contrataría. Claro, claro. Pues yo voy a ver qué pedo. Porque también si llega muy caro, no. Obviamente. Pero Amazon también ya no me la tío. ¿Saben por qué quiero Amazon nada más? Para ver Game of Thrones. Pero pues tendría que contratar a HBO. Sí. Yo lo tengo por la paquetería también. ¿A HBO? No, este, Amazon. Ah, sí. Ah, por la paquetería es muy buena ayuda igual. Todos los envíos gratis. Pero, pues, estamos dando patrocinio sin que nos patrocine pinche Amazon. Este, va a estar. ¿Qué? Pluto TV, patrocíname, por favor. Sí, Pluto TV probablemente sí pueda patrocinarnos. Ha de ser como, ah, sí, sí, a huevo. Entren a ver. ¿Qué es eso? Póngales en Twitter. Este, Bachelard. ¿Qué otra cosa recomiendas? Esta semana también vi Disaster Artist. Uy, buenísima. ¿No la habías visto? ¿No la habías visto? No la había visto. No mames. Ya me habías dicho, pero no la habías visto. Es la peli, es, ajá, con James Franco. Bueno, James Cameron y Tommy Guazú. Y él también es su hermano. Ajá, es su hermano. Y este, ¿cómo se llama el otro, el gordito? Este, Seth Rollins. Seth Rollins. Seth Rollins. No manches, es muy buena, güey. ¿Te gustó? Me encantó, está bien loca. Ya me habías contado y ya había visto varios videos acerca de la historia de The Room, pero la historia en sí de Tommy Wiseoy, de cómo empezó y cómo conoció a su amigo, está bastante interesante. Y la persona es un, es muy, muy, muy peculiar. Y se ve que ese güey es así en la vida real. O sea, se ve que ese güey sí medio le panica, le patina el coco así. O sea. Sí, ¿a quién? ¿A James Franco o a... No, a Tommy Wiseoy. Ah. Al güey que hizo la película. Sí. Ganó, ganó premios. No sé si te acuerdas que te dije. Es que yo la vi cuando, antes de que fueran los Oscars, este, y esta peli, no manches, o sea, yo me encantó. Yo dije, no, no va a ganar nada, o sea, va a ganar uno o dos premios, pero, porque, pues, por el tipo de película que es. Pero ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado y creo que también ganó a Mejor Actor, creo. No, Mejor Actor de Reparto. Sí, pero está muy buena, me la tomé como... ¿Qué? ¿Eo? James Franco estuvo nominado a Mejor Actor. Sí. Pero no ganó. Pero no ganó. No. Sí, no. Ajá, la tomé como comedia, porque eran absurdas algunas escenas. Cuando la mamá dice que tiene cáncer, me empecé a reír. No sé por qué. Es que... Es una mamada. Es que para entender... Para entender... Y cuando se desmaya, también me empecé a reír, no sé por qué. Es que es comedia. Es que es cómica. Es absurdo. Es que es una comedia muy pura. Es que para... El mensaje es que no importa si no tienes dinero o si nada más eres tú el que escribe, el que produce, el que dirige, si te dan ganas, hazlo, porque puede ser tan malo que se convierte en una leyenda. Y The Room es considerada la peor película de la historia y a la vez de las mejores, porque, coño, de pensar que lo hizo él solo. O sea, él produjo, él dirigió, él escribió, él todo, ¿no? Y salió muy cagada y todo el mundo la recuerda y la ha visto y es como cultura popular, ¿sabes? Cultura pop. Es que sí, para entender la peli, probablemente tienes que haber visto algunas escenas o mínimo saber sobre la historia de The Room, que es la película que hizo Tommy Hueso. Este, es un vato que salió de la nada, que llevaba dinero y quería hacer una película y no sabía nada de cine. O sea, literalmente no sabía ni madres de cine. Entonces, hizo su película porque quiso hacerla y porque tenía las posibilidades de hacerlas. Pero, sí, era una persona muy déspota, era una persona muy, que les gritaba a la gente. O sea, súper asocial el vato. Estaba muy cabrona. Y la interpretación que hace James Franco y este, ¿cómo se llama su hermano? Dave Franco. Dave Franco. Este, no, son una pinche joya. O sea, hacen los dos personajes principales, que es el actor de la película de The Room y el director de la película de The Room, que también actúa. No, mames, es que es una bombada. Actúa, escribe, produce. ¿Han visto The Room? Sí, hizo todo. Oye, me gustó mucho la película de la película. Él presenta la película a unos cines y le dicen que está del nabo, que no la van a poner porque es una porquería, ¿no? Y entonces en la ciudad donde vive, en un cine local, le dicen que sí, pero que por la noche. Entonces la gente empieza a ir a ver la película, pero por pura diversión. Y se vuelve un caos, ¿no? Porque la gente va al cine, pero para burlarse. Entonces de lo, de lo, de lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, pues es mala, que es buena. Y es lo que ponen al final de la película. Sí, sí, justamente, que los ve, ¿no? Y dice, ah, es justo lo que quería que hiciera. Sí. Está muy cabrera, a mí me encanta. O sea, cuando la vi, dije, güey, esto es, esto es una obra maestra hacia el cine. Sí, neta, está muy bien hecha la peli. Están muy padres. O sea, de Disaster Artist, no, no, no de The Room, no de The Room. Sale, salen un buen de personas conocidas, ¿sabe? El de... Muchísimas. El de Rick Orso. Sale Brian Cranstron. Sale, ¿cómo se llama? Saki Efron. Salen un buen de personas. Sí, es que ¿sabes qué? Seg Roger, James Franco, todos esos vatos son como un crew. O sea, son como, como los compas de Hollywood. Comediantes. Ándale. Entonces, y no solo comediantes, los comediantes de ese género, porque es un género muy específico. O sea, es un, es, es, es una comedia muy específica en este sentido. Entonces, por eso como que se invitan entre ellos, así como Adam Sandler con sus amigos, con el gordito de, 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 de guardia de seguridad, o con el de animal, que igual le salen en todas. Así, estos vatos. Pero siento que esta película no tiene mucho humor de Dave Franco, que se dedica a hacer películas como Buenos Vecinos, o Seth Rogers, Seth Rogers. Probablemente, probablemente no le pusieron ese tipo de humor por el tema que es la película. Sí, pero es muy, muy buena, muy, muy buena. Se la recomiendo a todos. Se llama The Disaster Artist, el, 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 el desastre de artista. Está muy cabrón. Está cortita. Sí, 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 sí. ¿Dónde la viste? En Amazon. Cool. No sabía que estaba en Amazon, qué mal pedo. Tiene joyitas ahí. Escondidas, sí, 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 tiene transporte. Tiene cosas muy buenas Amazon, pero están escondidas por ahí. Sí, tienes que buscarle bien. Sí. A ver, vean The Room. Ajá, vean The Room. Está en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube. La pueden ver en YouTube. Este, es una, es una peli de culto. Es una, les va a costar mucho verla, es eso. No le entiendes ni madres, literalmente, o sea, no sabes qué empieza, cuándo pasa qué, o por qué hacen esas acciones, o por qué sus actuaciones son tan malas, o, o sea, no, es, es, es una, es una mamada. Pero está en YouTube, búsquenla. Es esta. Ay, el Tommy ahí. Es que hasta el póster no tiene sentido. Es que hasta salen el póster. Pero así, les digo que así se ve, no sé, está muy raro. Muy muy raro. Bueno, vean, veanla, veanla, veanla. Yo, yo, ahorita que estamos hablando de este tipo de películas, de este género de películas, les quiero decir que hay otra que es de, de Netflix, que se llama Dolemite is my name. Es una peli que sale, este, ay, ¿cómo se llama este, este negrito? No me acuerdo cómo se llama, espérate, te digo cómo se llama. Se llama Eddie Murphy, ¿cómo se me fue a olvidar su nombre? Es, es una peli justamente de lo mismo, de un vato que quería ser, era un comediante de un estandopero, de la época de los, de los cincuenta, si no mal recuerdo, cuarentas, en Estados Unidos, este, y es un género muy muy específico hacia el humor de los negros, en este sentido. O sea, sus chistes siempre son, son como todo el humor de los negros, ¿no? Si la ves en español, no te va a gustar, veanla, la tienen que ver en inglés, porque, para entenderle, ¿no? Y por el estilo de la voz, ¿no? Sí, 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 también por el estilo de la voz, por todo, por todo, o sea, en realidad es, es eso. Y es sobre un vato que hacía comedia, le fue muy bien en la comedia, hizo, este, hizo discos y todo de comedia, porque ven que hace, hace tiempo, bueno, hace un chingo de tiempo, la comedia pues se vendía en discos, ¿no? Y tú lo escuchabas en tu, en tu, en tu disquero, no sé cómo se llamaban esas madres. Este, el chiste es que, se hizo muy popular y dijo, ah, va, pues voy a hacer una película, porque ya soy tan popular que puedo hacer una película sobre esto. Y él la hizo, él la dirigió, la escribió, la actuó, igual que, igual que el otro, igual es basado en hechos reales, o sea, igual es, esto pasó. Y, este, hizo una película como de ninjas con, con, este, ay, o sea, no sé, está súper rara. Es, 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 era una película de comedia, como con drama y como con acción de esa época, así tipo Bruce Lee y tipo, este, Jean-Claude Van Damme. En ese sentido. Entonces, pero malísima, o sea, súper mala. Y pasa lo mismo, o sea, al final es tan mala que todos pensaron que era una comedia así, ¿no? O sea, que él la quería hacer así. Y obviamente no, obviamente él quería hacer algo bien hecho, porque toda la película se la pasa haciéndolo bien. Pero, pues no, está muy bueno, muy, muy bueno. Está en Netflix, es original, este, y justamente es La Vida de Dolemite, que es el comediante que les menciono. La veré. No la he visto, pero se ve buena. Es muy, muy buena. Y, y, pero sí les digo que la tienen que ver en inglés, este, completamente. Y la actuación de, este, de, este, Eddie Murphy está, está muy chida. Igual sale gente muy, muy grande. Pero, pues, la mayoría son negros, obviamente, por, por el tipo de tema. Bueno, la voy a buscar también. Sí, sí, sí. Este, pues ya hay que pasar con las de Christopher Nolan, ¿no? ¿Cámara? Va, va, va. Va, va, va. Pues hoy vamos a hablar de nuestras favoritas de Christopher, bueno, no, yo no, yo no voy a hablar de mis favoritas de Christopher Nolan, pero sí. ¿Vas a nuestra favorita? No, 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 es mi segunda favorita de Christopher Nolan, pero tengo más de qué hablar con Batman que con, que con Dunkerque, que es mi favorita. Bueno. Entonces, eh, nada más mencionaré por ahí Dunkerque rápido en el, en el sentido del tiempo, pero Batman, no, es una pinche joya visual. Está bien bonita. La trilogía completa. Bueno. No, la primera no. Bueno. A mí me gusta la primera, pero es una peli que, que, no sé, o sea, como que fue un experimento tal vez. Como diferente a lo que habíamos visto de Batman. ¿Por qué no te gustó? Se me hace muy lenta cómo presentan a, al Batman justamente, a Cristina. Sí, a Cristina. Ajá. A mí sí me gustan bastante. Batman inicia, Batman el caballero de la noche y el caballero de la noche asciende. O sea, yo creo que las tres están como al mismo nivel. Quizás la tercera es la que tiene mayores huecos argumentales. A ver, no, sí. Porque tiene, tiene unos huecos en el guión, unos agujeros que nunca se explican, ¿no? Como por ejemplo, cómo es posible que Bruce Wayne saliera del hoyo en el que se encontraba literalmente y llegara a Nueva York en cuestión de, de, de horas. O la muerte de la, de la villana de la película es una muerte muy absurda. O sea, sí tiene una serie de huecos argumentales que como que no, no terminan de encajar. Y pese a eso, es una gran película. Y Batman inicia, creo que como dice César, sí es un experimento porque fue como lo que dijo Christopher Nolan. Y si hacemos una película de, de héroes, pero para adultos, o sea, que muestre más al personaje como un ser humano que puede golpearse y que se puede morir y no como alguien indestructible. Y funcionó. Y ya de ahí, pues, la mejor de todas es Batman, el caballero de la noche asciende, que todas, esa para todos. O sea, no hay nadie que te pueda decir es una mala película. No, 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 sí, no. Y, y ahí fue cuando demostró que el villano fue el que hizo la película. O sea, Batman es el nombre de la película, pero la película se podía haber llamado Joker o, o Jared Leto. Y hubiera sido una pinche joya. Porque Jared Leto, no, 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 Jared Leto, lo confundí. ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Headlayer, Headlayer, Jared Leto. No, 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 Jared Leto es un Joker horrible. Bueno, pero pudo haber sido él el Joker y la película seguiría siendo buena. Porque realmente lo que hace bueno al caballero de la noche no es el Joker. O sea, el Joker es muy bueno y Headlayer hizo un gran papel. Pero el guión, la historia. Sí, el guión está muy chido. Es muy compleja, es muy madura. Parece una película dramática, pero para adultos. Aunque a ti no te gusten los superhéroes. O sea, yo, por ejemplo, se la mostré a mi mamá hace poco tiempo, hace unos meses. No la había visto. ¿Cómo crees? Me encantó. Y mi mamá no ve películas de superhéroes. Y me dice, es que es una gran película. O sea, la historia de amor entre Rachel y Bruce y cómo ella muere. Güey, es muy fuerte y a mi mamá le gustó. Y no es una fanática de películas de superhéroes, ¿sabes? Sí. Aparte, ¿sabes qué? Creo que de las tres de Batman es la que más le echó, o sea, no, a todas le echó ganas, obviamente, en cinematografía. Pero esta tiene un detalle, o sea, en sus tomas, en sus planos, en cómo está enfocado, en las tomas desde los edificios cuando está arriba Batman y cómo se ven las tomas. No, o sea, están súper cabronas. Y la uno son, yo creo que por eso no le gusta a mucha gente la uno, porque son tomas muy fijas. O sea, son tomas demasiado fijas probablemente para una película de superhéroes, pero es lo que él quería. Quería hacer una película madura de superhéroes en este sentido, ¿no? No lo que ya habíamos visto con Tim Burton en Batman, ¿no? Que pues es un cómic al final de cuentas. Entonces, en Batman, en Caballero de la Noche, este, justamente estas como juxtaposiciones que hace con la cámara en cuanto a Batman y en cuanto al Joker, o sea, sus dualidades, está súper cabrona. Y cómo ver quién tiene el control de la situación en este sentido, ¿no? Este, por eso quería hablar de esta, porque Batman tiene pa' mucho de hablar, muchísimo de hablar. También las escenas de acción del Caballero de la Noche son mejores que las de Batman Inicia, porque en Batman Inicia se ve que Christopher Nolan no es muy bueno grabando escenas de acción, o no era muy bueno en ese momento. Y entonces las escenas de acción en Batman Inicia son muy cortas. La cámara se mueve mucho y no sabe quién contra quién. En cambio, en el Caballero de la Noche, sí se puede apreciar mejor los movimientos, los golpes, las persecuciones. Hay un gran avance entre Batman Inicia y el Caballero de la Noche. Sí. Es que yo creo que justamente eso es lo de Christopher Nolan, que trata de hacer los efectos especiales lo más realista posible. No sé en qué película es que sale volando el tren. Bueno, el trá... ¿Cómo se llama? El tráiler. En la... En la 2. Ándale. Eso creo que sí lo grabaron realmente, no fue nada de efecto especial. Sí, fue efecto visual, en todo caso. Sí, sí fue... Destruyeron un tráiler. Justamente se lo tomó bastante en serio los efectos especiales. Sí, sí, sí. Justamente, este, a ver, bueno, sí, 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 sí. Yo siento que, obviamente, como todos, la mejor es la 2, el Caballero de la Noche, pero las tres son muy buenas y las tres unidas, o sea, son muy, muy buenas. O sea, la primera te cuenta perfectamente quién es Batman, tanto para que la segunda ya ni lo mencionen. O sea, ya ni mencionen que se cayó en un pozo y que perdió a sus padres y todo eso, ¿no? Ya. O sea, la segunda es directo a la vida de Batman en el momento de Batman. Y eso está chido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pero, pero no es mi favorita. Mi favorita es Dunkerque. Dunkerque me gusta demasiado y hasta hace dos años, no, hasta hace un año, mi favorita de, 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 ay, cómo, me iba a decir de disparos, de guerra, era Dunkerque. Sí. Pero le quitó el puesto 1917. Cuando vino 1900, dije, no, mames, esto es una película de guerra. A mí, yo tengo un problema con Dunkerque. Lo que pasa es que yo, cuando la fui a ver, tenía unas expectativas como muy altas, porque dije, es Christopher Nolan, va a una película de guerra, probablemente, pues, no sé, me va, voy a empatizar con los personajes. Y cuando la vi, no empaticé con ninguno. O sea, todo muy bien, es muy emocionante, muy bien filmada, muy bien hecha, pero los personajes no me importan. Cuando veo Dunkerque es como, si se mueren, no hay tanto problema, porque no te empatizas con ellos. Entonces, yo, yo al final siento que es una película experimental, pero que por lo menos contigo no funciona. A lo mejor contigo sí, con otras personas, pero conmigo no, porque yo sí necesito que los personajes me importen. Y en Dunkerque yo siento que importa más lo que está ocurriendo, que es la guerra. Sí, la acción general. Que los personajes. Y los personajes importan poco o importan nada. De hecho, no conocen ni sus nombres. Y eso a mí me gustó. Sí, 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 a mí no me afectó tanto eso. Sí, sí me molesta, sí es como de, ah, ¿por qué no me importa si se muere o no se muere el personaje? No, la película, la película seguiría, ese es el asunto. Este, y me gustó por el cómo está contada, o sea, el manejo del tiempo dentro del guión, en este sentido, de que al principio no sabes que el tiempo está cortado en este sentido. Creo que era una hora, un día y una semana o algo así. Este, o un mes, no estoy seguro. El chiste es que eso, cuando, cuando vi cómo estaba contado el tiempo, dije, wow, esto está, o sea, esto no es una forma rutinaria de contar una película. Y lo único que lo había visto era en películas como, este, de Quentin Tarantino, que él hace mucho esto, ¿no? Así en el, por ejemplo, en Perros de Reserva, me parece que ahí cuenta la historia como en procesos. En Pulp Fiction. En Pulp Fiction igual, o sea, entonces, este, es como, como que lo que me atrajo. Y aparte, los efectos visuales y los efectos especiales, igual, me gustaron un chingo, pero te digo que, o sea, me gustó como peli, y era mi favorita como peli de guerra, pero por el ámbito tal vez más cinematográfico y de, y de producción, ¿no? En este sentido, que como dices, de los actores. Los actores, ni me acuerdo del nombre. Así que lo pongo. Sí, 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 tienes razón. Sí, literalmente no, no importan mucho los personajes. Sí, y por eso es que 1900 le quitó el, 1917 le quitó el puesto. Porque los personajes principales, ahí sí te importan, te importan su propósito, y está muy cabrón. Entonces, cuando se muere a la mitad de 1917, que se muere el principal, ahí es cuando dices, ah, la madre. Bueno, no es el principal, es, es que no sé. Es amigo, ¿no? Se muere el que iba a entregar la carta. Bueno, pero cuando... Empiezan dos soldados y matan a uno. Por eso, por eso. Empieza un soldado que le dice, usted tiene que ir a dejar esta carta porque está su hermano allá. Entonces, él dice, ah, va, este, llévate a una persona y se lleva al que sobrevive. Se lleva a su amigo. Entonces, no sé quién es el protagonista de la historia. Porque salen casi el mismo tiempo. En realidad, su amigo sale unos, ¿qué? Media hora más, tal vez. Pues sí, media hora. A la mitad, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya no es de Christopher Nolan, eso es otro pedo. ¿Qué peli vas a hablar, Miguel? Oye, de Christopher, a mí la que más me gusta es Origen, Inception. O sea, me parece que es la película más completa, con la que más empatizo, con la que realmente, si yo te dijera, de diez películas así que han marcado mi vida, Inception es una. Porque cuando la fui a ver, a mí me dejó, o sea, yo dije, no he visto algo igual, nunca he visto algo similar. Se me hizo una historia tan original, eso del hecho de meterte a los sueños de una persona y de poder insertar una idea, de poder cambiarle la vida desde su mente, se me hizo muy vanguardista la idea. Y cuando ves cómo está hecha la película, que tiene muchas escenas de acción, cómo se colocó la cámara en ciertos momentos, o sea, cinematográficamente hablando, es también una muy buena película. Sí. Entonces, es muy completa, es como un círculo perfecto, ¿sabes? Tiene muy buena música, tiene una gran fotografía, tiene escenas de acción increíbles, y el guión es perfecto, es un guión perfecto, no tiene agujeros, no tiene fallas, el final es sorprendente porque tú no sabes si al final están durmiendo, o ya despertaron, o si es simplemente una alucinación, y tú tienes que estar muy atento para poder decir qué interpretas de ese final, ¿no? El final de origen que mucha gente dice, no, es que realmente sí está con sus hijos, otros dicen, no, puede que siga dormido. Yo personalmente soy de la idea de que sí está con sus hijos. Yo también. Que el tótem. Sí, yo también. Al final sí cae, ¿no? Cuando se pone en la pantalla en medio, el tótem se escucha que cae. Si cayó el tótem quiere decir que sí estaba en la realidad. Entonces es una gran película, tiene todo, incluso es mejor que Interestelar. De hecho, mi segunda favorita es Interestelar junto con las de Batman, porque tampoco puedo decir que me gusta más Interestelar que Batman, la trilogía, pero sí, sin duda, para mí la mejor ha sido El Origen. Perfecto. El Origen es muy bueno. A mí me encanta. Y la banda sonora de Hans Zimmer es de las mejores. El tema Time, cada que lo escucho, algo se, no sé, me hace sentir cosas, ¿sabes? Como que me toca el corazón. Incluso, no sé si sea parte del tema, pero yo cuando veo Inception, me acuerdo mucho de Tarkovsky, porque cuando ves la película de Solaris, de Tarkovsky, que es un director ruso, pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? Es un tema del espacio con un tema de los sueños. Pero el rollo es el mismo. ¿Qué ocurre cuando amas tanto a una persona que el amor por esa persona no te deja seguir viviendo? Y entonces el personaje de Leonardo DiCaprio, el personaje de Cobb, no puede vivir porque la imagen de su esposa le sabotea los planes. O sea, realmente su esposa ya está muerta, pero lo que está vivo es el recuerdo. Entonces, ese momento en el que él le dice a su esposa, ¿sabes qué? He vivido grandes momentos contigo, pero me tengo que despedir. Y la deja morir en su mente y empieza el soundtrack de Time. Es como perfecto para esa escena, porque realmente solamente el tiempo es lo que mata a las personas. O sea, una persona se puede morir en vida, pero no quiere decir que esté muerta en tu mente, en tu memoria. Y solamente con el paso del tiempo la vas a poder olvidar. Entonces, creo que es súper profunda. O sea, se pueden sacar muchos análisis. No es solamente una película de ciencia ficción. Sí, no, no. O sea, la ciencia ficción la tiene para atraer a la gente, así como los efectos subseciales y la historia general en sí. O sea, de lo que están haciendo, de robar un recuerdo. Este, pero tiene muchas, muchas cosas de fondo. O sea, en verdad, muchas. Y al final te deja esa incógnita hasta cierto punto. Yo digo que sí. O sea, yo digo que sí está con sus hijos. Que sí está en la realidad. Porque, no sé, se ve cómo se mueve. Y ahí sí, se escucha al final como si cayera cuando empiezan los créditos. Entonces, pues ojalá no. Pero aún así te deja la incógnita. Y eso está padre, porque es una peli que te deja pensando. Sí, te deja pensando, te deja platicándola. Yo recuerdo que cuando la primera vez que la vi, pues sí pasé como una semana preguntándome, güey, en el final, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Estaba con sus hijos? ¿No estaba con sus hijos? ¿Seguía dormido? Y al final dije, no, sí, sí está con sus hijos. O sea, eso apuesto que sí. Sí, sí, sí. Este, pues el origen es muy buenísima. Puedes verla, este, en verdad. ¿Y cuál vas a hablar tú? Interestelar, seguramente. Sí, a mí me pasa al revés con el origen. A mí no me gusta tanto el origen. Me gusta más la banda sonora de Interestelar y los momentos más emocionantes de Interestelar. Interestelar es de las películas que sí, neta, me han hecho llorar con... Pero bien con una película. Creo que los momentos más épicos son cuando está viendo los videos. Y cuando se separa de su novia. Y la música me pasa al revés en el origen. Me gusta mucho más la música de Interestelar y se me hace mucho más emocional y más emotiva. Siento que me conecto aún más con este personaje que básicamente está muchísimo más alejado de mi realidad que, por ejemplo, el Inception, que puede... Está más cerca, pero no me conecta tanto. E Interestelar me gusta muchísimo más la música y la historia en general. Creo que está un poco más digerible, según yo. Bueno, más digerible sí es. O sea, Interestelar sin duda. Porque hay gente que no entiende Inception. Y no es tan compleja realmente, pero Interestelar es muchísimo más digerible. Yo creo que el problema que yo tengo con Interestelar es el final. Antes de la llegada al otro planeta y de que sí hay esperanza para la humanidad, el que el personaje de Matthew McConaughey se reencuentre con su hija, que ya es una anciana, es un momento que yo esperaba que lloraría, que se rompería. No, realmente la ve ahí en la cama y simplemente le dice, volví, volví y le agarra la mano. Y ya, el güey no llora, no suelta una sola lágrima y dices, lloró cuando vio los videos. Lloró. Lloró cuando se iba a morir. Y cuando la mujer no llora, es como... Se me hizo un error así muy grande porque dije, la hija está a punto de morir. Debió de haberse... Debió de haber sido un momento muy especial y para mí no lo fue. Es que yo siento que ya logró tener paz consigo mismo cuando la logra ver. Porque tanto tiempo esperando ya nos crearon esta ilusión, bueno, esta idea de que el vato verdaderamente quería ver a su hija y que ese era su objetivo, llegar a verla viva. Entonces, cuando la ve viva, yo creo que ya no siente en emoción, ya nada más como una paz interior y siento que toda la escenografía y toda la escena que te muestran de el lugar, los planos amplios, mucha luz, sí siento que ya es como, ok, ya lo cumplí, ya tengo paz, ya puedo hacer lo que quiera. Sí, yo concuerdo con Chora por completo. Yo concuerdo con Chora porque tal vez sí, yo también esperaba así como, ah, va a ser muy emotivo este momento en actuación, ¿no? Pero, ¿sabes cómo lo es? En la música, en la foto y en la composición. O sea, tal vez su actuación del vato si es media seca o media así como de, ah, bueno, ya te vi, güey, pues ya, ya vine, ¿no? Sobre, ya me voy otra vez. O sea... Yo estoy aquí. Yo me voy otra vez. Pero, no, o sea, la música, la canción que sale ahí justamente es una canción que se llama Aurora, que es una de la banda sonora de Hans Zimmer igual, porque él hizo igual la banda sonora de Interestelar y está muy cabrona. O sea, en general, la música va creciendo, o sea, y los instrumentos se van sumando a la orquesta en este sentido. Entonces, siento que sí es un muy buen trabajo en ese sentido, pero a mí no me gusta tanto por las escenas donde están en el espacio y creo que no es porque no me gusten, sino tal vez porque estoy como acostumbrado a ver escenas en el espacio como rápidas, o sea, como Star Wars, y estas son escenas lentas y tal vez por eso no me agradó tanto, porque sí es como como que no cae conmigo, simplemente, o sea, como que no es de mi agrado ese tipo de películas del espacio, pero sí me gusta mucho, o sea, sí, sé que es una obra maestra y sí que sé que está muy chingona. Lo que yo creo que Christopher Nolan pretendía era utilizar 2001, dice en el espacio de Stanley Kubrick, él se inspiró, de hecho, la nave en la que van es casi idéntica a la que sale en 2001, dice en el espacio, que es como un circuito así redondo. Bueno, pues en la película Interestelar las escenas en el espacio igual que en 2001 son así pausadas, son lentas porque el espacio realmente es así, o sea, en la vida real el espacio funciona así y es muy interesante la escena del, a mí, la escena que más me gusta es la escena del agujero negro, donde Absorbe la ve, es impresionante, o sea, en el cine te hace vibrar, a lo mejor ya en la tele es otra cosa, pero cuando la ves en el cine sí es súper emocionante y cuando el personaje de Matthew llega a la quinta dimensión y puede hacer contacto con el pasado o con el presente de la hija, coño, es súper épico, o sea, es epicidad pura, es súper emocionante, tú no sabes si lo va a lograr, si no lo va a lograr y la música de fondo como tú dices va encrechendo, ¿no? Entonces la intensidad va aumentando, los nerviosismos van aumentando y al final es como catártico porque dices oye, lo logró, el desgraciado lo logró, ¿no? Sí, ándale, ándale, es algo así, al final te deja ese pensamiento, ah, no, el desgraciado sí lo logró, este, pues Christopher Nolan me encanta, ¿cómo en qué? Como el meme, ándale, como el meme, el delido de Sparks, el maldito lo logró, digo, aparte de las pelis que ya hablamos, Christopher Nolan tiene otras pelis como El Gran Truco, como El Hombre de Acero, El Seguidor, Insomnia, ¿sí? La produjo, no, esa es de Zack Snyder, sí, sí, pero Christopher Nolan la produjo, sí, la produjo, pero no se parece mucho a sus películas, no, no es su estilo, no es su estilo, este, pero pues, ah, y Tenet, que está en cines ahorita, a ver si la podemos ver pronto, está en cines ahorita, y que por cierto la ha ido muy mal, sí, ha tenido críticas, han dicho que es como el origen, pero más retorcido, y sin corazón, o sea, como que, lo mismo que Dunkerque, que no tiene los personajes, que se centra mucho en la historia, yo siento, te voy a decir, yo siento que Christopher Nolan, cada 10 años, quiere hacer una película, que suponga un reto para el espectador, porque en el 2000, en el 2000, hizo Memento, que no es una película muy cara, o no lo fue, pero sí es un reto, porque es una película que se cuenta del final hacia el inicio, entonces es muy interesante, en el caso del origen, que la, la sacó en el año 2010, es una película que también te reta, a ti como espectador, a descifrar lo que está pasando, entonces, en el 2020, con Tenet, él quiere como subir el listón, si, si el origen fue complicada, pues Tenet va a ser más complicada, y entonces a mí eso, a mí personalmente, eso me parece muy pretencioso, porque no creo que le funcione, y porque, si no haces empate, si no son personajes empáticos, de nada sirve que la historia sea muy buena, si los personajes no importan. Sí, justamente, justamente eso pensamos, este, pero bueno, terminamos con Christopher Nolan, ¿qué les parece si hablamos la semana que viene, una película de aquí, de Stanley Kubrick? Ay, me encantaría, mi director favorito. Es igual, mi director favorito, y podría hablar fácilmente, de muchas de sus películas, pero, no sé cuál escoger, entonces, hay que escogerlas rápido ahorita, piensen. Yo ya tengo la mía, Ice White Shot. Ice White Shot, ok, ojos bien cerrados, va, es su última película, ¿no? Sí, su última, y la menos entendida, pero la mejor. Va, para mí. Chora. Espera, espera, va, yo estoy entre dos, yo estoy entre, mi favorita de Nolan, es la naranja mecánica, pero, es mi favorita por el libro, en realidad, o sea, yo leí el libro antes de ver la película, y, este, me encanta, o sea, literalmente adoro, adoro esta película, pero, siento que, o sea, quiero hablar de Odise en el espacio, porque la mencionaste, y porque me gusta mucho, la, la vi como cinco veces, o seis, y hasta la tercera, cuarta vez que la vi, fue como que neta le entendió, como que dije, oh, su madrecista, esto es, esto es una oda muy cabrona, entonces, a ver qué, a ver qué pasa. Pues, mira, cualquiera de las dos que elijas, son muy buenas. sí, 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 ya podemos hablar. 2001 es una película que casi nadie entiende, y no es pretencioso decirlo, porque yo tampoco entiendo, si es cierto de qué, pero cuando a mí me gustó, entonces, puedes hablar de ella. Sí, no, y lo más seguro es que 2001 tenga, o sea, mil tesis, en este sentido, o sea, que probablemente Stanley Kubrick la hizo pensando en mil cosas, y, y eso está bien, muy, muy bien, o sea, es una joya de la, de la cinematografía. Este, Chora no puede hablar, pero dice que él elige El Resplandor. Uy, The Shining. The Shining. Nunca he visto, nunca, nunca he visto El Resplandor completa. Ay, no, va a ser mi oportunidad para verla, güey, la voy a ver completa, vas a ver, para el próximo sábado, porque, no, y no porque no quiera, sino porque la vez que la vi, me acuerdo que la vi en a tele, o sea, en tele abierta, entonces, la empecé mal, la empecé tarde, y me tuve que, que, la tuve que apagar, entonces, no la he buscado tampoco, pero sí me acuerdo que lo que vi, pues, fueron las escenas casi principales, de por sí ya sabía de qué se trata, pero, pero no la había visto, la voy a ver. Es el último El Resplandor. Sí, 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 por las escenas que vi es buenísima, y obviamente por toda la gente, pero va, la semana que viene hablamos de Stanley Kubrick, muchas gracias a las personas que vieron, y que dejaron sus, me encanta, y sus likes, y todo eso, este, gracias por vernos, nos vemos el sábado que viene, hablando de más tine, series y, y videojuegos, así como pueden escucharnos en Spotify, Evox, YouTube, eh, Google Podcast, no sé en qué otra plataforma, y pues en Facebook, todos los, los sábados en vivo, va, sobre es, bye, 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 bye.